Es que me gusta tol Nunca he venido a roba cuando Ella sabe que le llego a tomar un cole La rap que me gusta ponerle vol El yoga en la camisa es mol ¿Suegra? ¿Qué? Le quedó bien bueno ¿Qué le quedó bueno? ¿Su hijo? No, yo sé Tu taztura sin y la jean Caco de mi putin Maquillaje de esa fora pa' ti te sufrí Tu celular y tu corazón tienen fin Por la ley de horas pa' las relaciones Por el fin como se siente Como se siente Me pide a lunartía y yo te doy un pe- Ah, shit We'll be going to Go baby, go baby Go baby, go baby So you can suck my dick If you don't like my shit Yo me gusta tol Tu tarea no va a tomar dole Ella sabe que le llego a tomar un cole La rap que me gusta ponerle vol El yoga en la camisa es mol Yo me gusta tol Tu tarea no va a tomar dole Ella sabe que le llego a tomar un cole La rap que me gusta ponerle vol El yoga en la camisa es mol Suegra ¿Qué? Le quedó bien bueno ¿Qué le quedó bueno? Su hijo No, yo sé Tu tarea sin y la jean Caco de mi putin Sí Maquillaje de esa fora pa' ti te sufrí Tu celular y tu corazón tienen fin Por la ley de horas pa' las relaciones Pon el fin como se siente Como se siente Sí Te pide a lunartía y yo te doy un pe- Ah, shit ¿Qué we going to? Eh, 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 eh Go babies, go babies, eh Go babies, go babies, eh So you can suck my dick if you don't like my shit Ella me gusta tol Tu tarea no va a tomar dole Ella sabe que le llego a tomar un cole La rap que me gusta ponerle vol El yoga en la camisa es mol El yoga en la camisa es mol